Buenas tardes. Me gustaría aclarar que, por problemas técnicos con el sonido, en la presente grabación sólo los ocho primeros minutos se corresponden con la conferencia original impartida en el Museo de Albacete el día 17 de octubre de 2023. El resto de la grabación conserva el guión y las imágenes, pero con una nueva explicación que intenta amoldarse al original. Aunque siempre le faltará algo fundamental, el acompañamiento y el calor de los 200 albaceteños presentes en el acto aquel día. En segundo lugar, agradecer al Museo de Albacete, a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete y especialmente a don Pascual Clemente el haber pensado en mí para esta conferencia. En tercer lugar, agradecer la presencia de varios historiadores albaceteños de los que seguro que podría aprender muchísimas cosas y en especial de don Lorenzo Fernández por todas sus aportaciones sobre el bonillo. En cuarto lugar, dedicar esta conferencia a don Juan Molina Ródenas, cura del bonillo, que en sí mismo representa a cientos de curas parroquiales que a lo largo y ancho de este país se ocupan de mantener y de cuidar el patrimonio histórico artístico. Toda una tarea de titanes. Y sin más dilación, procedo a la conferencia. Buenas tardes, me complace saludarles y darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias de los martes en el Museo. ¿No se oye? Vale, que lleva como título El Bonillo, Art y Sociedad en la Edad Moderna. Esta tarde, para arrancar con este ciclo, nos acompaña Juan Carlos Pascual de Cruz. Él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria entre 1999 y 2006 y del Cuerpo de Profesores de Artes, Plásticas y Diseño en la Especialidad Historia del Arte desde 2006. Y en la actualidad está impartiendo docencia en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid. En 2011, defendió su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca sobre la pintura renacentista de Lorenzo de Ávila, obteniendo la máxima calificación académica, un sobresaliente cum laude. Y dos años después la publicó en el Instituto de Estudios Zamoranos, Florian de Ocampo, con el título Lorenzo de Ávila, una ilusión renacentista. El doctor Pascual de Cruz es autor de varios artículos sobre temas de arte en general y especialmente sobre pintura renacentista española. Además, ha escrito estudios para catálogos de exposiciones y fichas de piezas para dos ediciones de las Edades del Hombre. Como saben ustedes, las Edades del Hombre es un proyecto cultural de una gran importancia que se desarrolla en la comunidad autónoma de Castilla y León y con un gran impacto en todo el territorio español, sobre todo por las magníficas piezas que se exponen allí, por su museografía y también por las Edades que utiliza. El profesor Juan Carlos Pascual también ha sido ponente en congresos y en ciclos de conferencias relacionados con el arte de Castilla y León y recientemente, en junio de este año, ha presentado su segundo libro titulado Lorenzo de Ávila, entre los principales pintores, donde hace una exhaustiva revisión y actualización sobre la figura y obra de Lorenzo de Ávila. Y nada más, pues les dejo con el conferenciante y agradecerle su presencia. Buenas tardes. Cuatro cositas para empezar. La primera, agradecerles a todos ustedes que hayan venido. Si Albacete me ha impresionado como ciudad, me está impresionando más verles a todos ustedes aquí. O sea, es impresionante. Segundo, agradecer al Museo de Albacete y a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete y especialmente a Pascual el haber pensado en mí para dar esta conferencia. En tercer lugar, agradecer la presencia de varios historiadores albaceteños, de los que seguro que podría aprender muchísimas cosas, y en especial don Lorenzo Fernández, por sus aportes del bonillo. Y cuarto, dedicar esta conferencia a don Juan Molina Ródenas, cura del bonillo, que en sí mismo representa algo que ocurre en Castilla-La Mancha, en Castilla-León y en toda España. La cantidad, los cientos de curas que han heredado un patrimonio impresionante, un patrimonio histórico-artístico, y que tienen que luchar para mantenerlo. O sea, vaya mi reconocimiento en don Juan a todos los que se dedican a hacer eso. Bueno, empezamos con la conferencia. La he titulado Nueva Luz y nuevos retos para la pintura hispano-flamenca y renacentista, el hallazgo del bonillo. En primer lugar, tenemos un apartado titulado Nueva Luz, Alcaraz. Me parece muy importante empezar hablando del retablo mayor de Alcaraz, porque es fundamental para entender toda mi argumentación posterior. El retablo mayor de la iglesia de Santa Catalina de Alcaraz, perdón, de la Santísima Trinidad de Alcaraz, se ha recuperado modernamente, hace como cuatro años aproximadamente, ha sido un proceso largo de restauración, y ahí lo ven como luce con todo su esplendor. El retablo de Alcaraz se conocía desde hace tiempo, porque en los años 80, don Aurelio Pretel ya dijo en una publicación que hizo sobre el renacimiento en Alcaraz, que había pagos o constaban pagos en los libros parroquiales a Juan de Borgoña, al pintor Juan de Borgoña, concretamente entre 1504 y 1508. La noticia de la aparición de este retablo ha saltado a la prensa nacional y, nada más y nada menos que en un periódico tan importante como El País, pues se tituló o se han publicado varias veces noticias sobre este descubrimiento y uno de ellos se tituló El regreso de Juan de Borgoña. Ya digo que regreso, sí, porque ha sido un descubrimiento, pero a medias porque ya se sabía históricamente, o los historiadores habían descubierto que existían estas tablas, estos tableros, o existieron en el siglo XVI. Juan de Borgoña es un pintor que yo, sinceramente, considero como un policromador y dorador metido a pintor. Me explico. En realidad yo desde hace años, desde hace bastantes años, 20, 30 años que me dedico a estudiar la pintora del Renacimiento, tengo muy claro que el pintor Juan de Borgoña, así lo estudié en mi tesis doctoral y, posteriormente, en la publicación que hice de ella, para mí la documentación lo muestra como un pintor agradable, bonito, se puede hablar de bonito, pero, sinceramente, torpe. Es un pintor al que podríamos calificar con la palabra torpeza. Es un pintor que está activo en Toledo desde 1495 hasta 1536, que muere. Y, precisamente, la importancia o la relevancia de las pinturas de Alcaraz, de las recientemente descubiertas pinturas del retablo mayor de Alcaraz, está en que es la primera obra que tendríamos documentada del pintor Juan de Borgoña. Una obra que yo les voy a comentar muy brevemente para que vean lo que a mí me interesa resaltar. Durante toda esta conferencia, yo lo que quiero es que ustedes vean pintura y que la pintura se defienda por sí misma, tanto si es buena como si es mala, no porque yo lo diga o porque yo me he dedicado a ello durante muchos años. Aquí tienen dos tablas de Alcaraz. Una es la presentación del niño en el templo y la otra es la huida a Egipto. Vamos con la presentación del niño en el templo. Ahí pueden ver que eso que digo yo de la torpeza que caracterizaría al pintor Juan de Borgoña, se ve claramente en varias cosas. La primera, las miradas. Todos los personajes están ausentes, están mirando, pero no se sabe exactamente hacia dónde miran o qué están mirando. No hay conexión, no hay comunicación entre ellos. Son figuras independientes, como si realmente Juan de Borgoña las hubiera recortado y pegado, unas encima de otras. Después está la cuestión de cómo agarran o cómo cogen las cosas, las figuras. Tenemos que tener en cuenta que una pintura del siglo XVI, no porque sea del siglo XVI, es buena necesariamente. Cuando veamos una pintura del siglo XVI, la tenemos que someter al criterio crítico, a decir, bueno, esto está bien hecho, está bien pintado, no está bien pintado, puede ser así. Y en el caso que están viendo en la presentación del niño, fíjense en cómo la Virgen agarra al niño y realmente lo está agarrando por el mismo brazo con las dos manos. Una cosa bastante absurda, bastante incomprensible. Después, otra cosa que también destaca en la producción de Juan de Borgoña a lo largo de toda su vida, y que además tiene muchísimos retablos que están documentados, que están perfectamente documentados, es la afición a poner paños, esos paños que todo lo tapan. Ese paño de brocado que está de fondo y que ocupa todo el fondo. Es una manera de que resulte más sencillo pintar. Pasamos a la huida a Egipto. Y en la huida a Egipto tenemos varios elementos que a mí me parece que son interesantes para mostrar esa torpeza de la que yo hablo en el pintor Juan de Borgoña. Lo de las miradas sigue ocurriendo lo mismo. Si se dan cuenta, entre San José y el niño Jesús, hay una conexión a través de esa mano que le da los dátiles, pero no hay conexión visual. No se miran. Y la Virgen está mirando, pero no se sabe a dónde. Otro elemento que yo creo que es de destacar, de ese antinaturalismo, es como la palmera. Es una figura completamente rígida, hecha con compás. Las ramas se mueven con el compás perfectamente y los dátiles están puestos como aleatoriamente. No es un criterio natural, es prácticamente antinatural. Y antinatural también es, y valga la redundancia, el paisaje. El paisaje que está reducido a la mínima expresión. Es una especie de cosa rara que tampoco vamos a negar que estas tablas han tenido que ser muy restauradas porque tenían partes perdidas. Eso es innegable. Pero la composición está ahí. Y la composición del paisaje es anodina, pobre, insípida. Y en la parte inferior de la huida a Egipto, lo que vemos es, bueno, pues un animal, una borriquilla, que en realidad tiene tres patas. Indudablemente tiene cuatro. Pero si realmente la vemos de lejos, a la altura en la que está en el retablo, la sensación es de tres patas, no de cuatro. Es una manera un poco torpe, torpe de trazar la figura del animal. Y después hay otros elementos también que son antinaturales. El cuello saliendo de debajo del manto, pero con otra parte del manto de la Virgen que está por detrás del cuello. Lo cual resulta incomprensible, completamente incomprensible. Y si nos vamos al paisaje que está en primer plano, a esas plantas, pues también resultan anodinas. Son unas plantas esquemáticas, sencillotas, sin gracia, sin arte, podríamos decir. Y frente a Juan de Borgoña, yo desde hace 20 o 30 años defiendo otra figura, que es la del pintor Lorenzo de Ávila. Un pintor que nace hacia 1473 y muere en 1570. Es decir, nada más y nada menos que 97 años. 97 años implica una producción extensísima y yo me voy a permitir aquí hacerles una cuña publicitaria porque si están muy interesados en la figura de Lorenzo de Ávila, pues claro, les voy a recomendar mis libros. El primero, Lorenzo de Ávila, una ilusión renacentista. Y el segundo, Lorenzo de Ávila, entre los principales pintores que acaba de salir ahora en junio, hace unos meses. En ellos planteo todo un estudio concienzudo, documentado, de la figura de Lorenzo de Ávila. Y como defendí en mi tesis doctoral, en contra de la opinión común, que dice que Juan de Borgoña es el autor de numerosas obras en Toledo, obras muy buenas, obras excelentes, yo defiendo que Lorenzo de Ávila sería el autor de esas obras. Y precisamente lo que voy a hacer ahora es contraponer Alcaraz con una obra que yo creo que es directamente de Lorenzo de Ávila. Es La piedad de Illescas. Les tengo que confesar que además yo el mismo día que vi el retablo de Alcaraz, cuando se estaba restaurando, que bueno, me crucé media península solo para ver la restauración de las tablas de Alcaraz, en el taller de Pablo Nieto, que amablemente me dejó ver las obras, pues realmente fue impresionante ver por la mañana en las tablas de Alcaraz, insisto, primera obra documentada y conservada de Juan de Borgoña, y por la tarde viajar hasta Illescas, en Toledo, y contemplar una magnífica, impresionante piedad de Lorenzo de Ávila. Vamos a ver la diferencia entre la pintura de Juan de Borgoña y ejemplificada con estas dos obras de la misma temática. Tenemos a Alcaraz, detalle de Juan de Borgoña, con el Cristo, un Cristo que está como esquemático, que está acartonado, y frente a ese Cristo de Juan de Borgoña, el Cristo de Lorenzo de Ávila. Nada que ver. Frente al acartonamiento, el naturalismo de Lorenzo de Ávila, con esos regueros de sangre, esa herida abierta, magnífica, esas manos del evangelista que están recogiendo la corona o quitándole la corona a Cristo, y fíjense, por comparación, en la obra anterior, que la mano de San Juan se mete en la cabeza de Cristo, pero no sabemos cómo está. Y ahí tienen a la Virgen y María Magdalena en Alcaraz. Son dos figuras recortadas, dos figuras que están a lo suyo, que están ensimismadas en lo suyo. Ciertamente son bonitas, son agradables de ver, pero son como dos figuras recortadas. En este sentido hay que recordar que cuando Juan de Borgoña muere, en su testamento, antes de morir, le deja lo más preciado que tiene a su hijo homónimo, a Juan de Borgoña, y le dice que le deja todos sus cartones de dibujo. Era lo más preciado que tenía los cartones. Y hablar de cartones en aquella época era hablar de recorta y pega, de piezas que se componían usando los cartones, colocando aquí, allá, y que muchas veces estaban extraídas de otras composiciones. Simplemente querías hacer una Virgen, pues colocabas una Virgen, pero que a lo mejor en su obra original estaba sacada de un nacimiento, pongamos por caso. Bueno, ahí tienen a Juan de Borgoña. Y aquí tienen la expresividad de la Virgen llorando con ese patetismo heredado de lo flamenco, porque, sin lugar a dudas, Lorenzo de Ávila tiene toda una formación, que es lo que he explicado en este último libro, basada en el contacto con la pintura flamenca o formación en el ámbito de lo flamenco, concretamente con el pintor Fernando Gallego. Y, posteriormente, con Pedro Berruquete, que también forma parte de esa tradición hispano-flamenca. Detallismo de las lágrimas de la Virgen, impresionante, y detallismo de María Magdalena, que está agarrando la mano del Salvador, está recogiendo para besar la mano de Cristo y que nos está mostrando todo un sentimiento, toda una devoción hacia la figura del Salvador, y que también está llorando. Y después, aparte, pues están detalles increíbles, pues como el velo, ese velo transparente, que, bueno, es todo un prodigio verlo pintado, y el tejido, el tejido de brocado de oro, que también es increíble. Es una muestra palpable de ese realismo falamenco, en los textiles, en todos los elementos. Ahí tienen Alcaraz, y esta imagen se la pongo porque es para que vean, para que se fijen en el paisaje. Paisaje que es de Juan de Borgoña y que es tremendamente sencillo, pero de un sencillo que raya en los Ramplón. Y frente a eso, les muestro ahora el paisaje de la Piedad de Ilescas, que es todo un alarde de naturalismo. Naturalismo porque ahí están las aves, los pájaros revoloteando, como es lógico y normal en la naturaleza, los árboles, los arbustos, los peñascos, es un paisaje real, es un paisaje que lo vemos y nos identificamos con él. Yo me atrevería a decir incluso que es el paisaje del sistema central, que seguramente que Lorenzo de Ávila lo cruzó muchas veces entre Ávila y Toledo, y Toledo y Ávila. Y simplemente para que vean ese naturalismo y ese detallismo de Lorenzo de Ávila, les voy a poner el detalle de la zarza que aparece en ese plano lateral, que es todo un prodigio, todo un prodigio. Con esas ramas que se retuercen, se ve el carácter espinoso, se ve como otras zarzas se lían en las ramas. Bueno, es todo un detalle de naturalismo que nunca vemos en Juan de Borgoña, que reduce la naturaleza a la mínima, mínima expresión. Y, claro, justamente Alcaraz y Illescas son dos obras de antes de la sala capitular. La sala capitular, que se hace hace 1508 o 9, y que está mostrando la obra más importante del Renacimiento español. Es una obra que, bueno, en sí misma resume toda la pintura de la época, toda la pintura del momento. Es la herencia del 480, la herencia del mundo hispano-flamenco, y al mismo tiempo el triunfo definitivo ya del Renacimiento. Es el pleno Renacimiento. Esta obra yo tengo clarísimo, y así lo demostré en mi tesis doctoral, que no es una obra de Juan de Borgoña. Juan de Borgoña ha cobrado, que por cierto, después no se le ha tasado la obra, pero sencillamente yo pienso que ese cobro es para pagar a los que realmente están haciendo la pintura. Y yo defiendo desde hace mucho tiempo que ese pintor, compositor, dibujante y magnífico, magnífico pintor, es Lorenzo de Ávila. Lorenzo de Ávila que muestra antes de esta obra todo un estilo magnífico, y después de esta obra va a mantenerlo en, por ejemplo, en los años 20, 30, 40, en Castilla y León. Realmente, Juan de Borgoña está presente en la sala capitular, pero está presente en los retratos de Croix y Fonseca, de los arzobispos Croix y Fonseca, que muestran el estilo ese tan desabrido propio del pintor. Y dejo ya Alcaraz y todos estos datos que sé que pueden resultar un tanto sorprendentes, pero que realmente, si están muy interesados, pues pueden esplayarse en mis dos libros con toda la argumentación necesaria y toda la documentación que, bueno, yo creo que modestamente viene a corroborar. Y ya continúo con el objeto directo de esta conferencia, que es el bonillo, los descubrimientos que se han producido en el bonillo. Ahí tienen la iglesia de Santa Catalina en el bonillo, una vista del pueblo. La iglesia parroquial es una auténtica catedral de la mancha. Es impresionante estar allí y ver esos pilares enormes, esa cantidad de retablos barrocos. Y precisamente uno de esos retablos barrocos es el que está dedicado a San José. Un retablo que, como bien ha estudiado Lorenzo Fernández, pues tuvo una serie de avatares históricos. Es posible que incluso las tablas que hoy en día se han encontrado debajo de esas pinturas barrocas, pues originalmente hubieran estado en la propia iglesia de Santa Catalina, en la capilla de la familia Sánchez de la Abad. Pero la historia hace que las piezas de arte se muevan y que estas tablas originales del siglo XV, de finales del siglo XV, acabaran en un retablo y ese retablo acabó en un monasterio del pueblo del Bonillo dedicado a la madre de Dios que regentaban los monjes agustinos. En la desamortización por las vueltas de la historia, pues ese retablo al final vuelve a la parroquia de Santa Catalina y es que es donde actualmente se encuentra. ¿Y qué ocurre? Pues que al desmontar este retablo en fechas recientes, hace un par de años, pues se dan cuenta de que limpian las pinturas barrocas y el mismo restaurador, que ahí ha habido mucha suerte porque ha coincidido que el mismo restaurador, Pablo Nieto, que ha hecho la restauración de Alcaraz, pues también se le encarga la restauración del Bonillo, del retablo de San José. Y como ya estaba un poco sobre aviso, pues vio que eran tablas, era pintura barroca, pero no hecha sobre el lienzo, que es lo habitual, sino sobre tabla, cosa que es bastante rara en el siglo XVIII, y al pasar las tablas por rayos X a hacer reflectografías, pues se dan cuenta de que, claro, de que debajo hay otras pinturas más antiguas, que es lo que se ve en esa imagen. Con muchísimo cuidado raspan con bisturí las pinturas barrocas y sale a relucir toda la pintura del siglo XV finales que estaba encubierta. ¿Y qué es lo que ha salido? Pues han salido dos tablas. Dos tablas en principio de un formato horizontal, perdón, un formato vertical, claramente vertical, que se corresponden con San Andrés y San Jerónimo. San Andrés con su aspa, su libro de apóstol y San Jerónimo con sus vestimentas de cardenal y su animal emblemático, el león, que le acompañó en el desierto durante su periodo de meditación. ¿Qué ocurre con estas dos tablas? Pues curiosamente Lorenzo Fernández hacía muy poquito, en 2022 había publicado un libro que se ocupaba de toda la tarea de mecenazgo, fundaciones, capellanías y demás en la época moderna en el Bonillo y en ese libro precisamente habla de la capilla de San Francisco en la iglesia de Santa Catalina fundada por Bartolomé Sánchez de Lavaz del Viejo y María y su esposa María Morcilla y además en el testamento de Bartolomé Sánchez de Lavaz del Viejo otorgado en el Bonillo el 27 de octubre de 1507 ante el escribano Bartolomé Sánchez de Mingo Marco se dice claramente y te mando que las tres misas que han de ser dichas por el dicho capellán en cada semana como dicho es se digan en esta manera que la misa del lunes sea misa de finados la misa del miércoles sea la misa de la resurrección con una coleta de señora San Jerónima aquí han dicho San Jerónima escrito San Jerónima pero bueno se entiende que San Jerónimo cuya imagen está pintada en el retablo que yo en la dicha mi mujer dejamos fecho en la dicha capilla y la misa del viernes sea la misa de la cruz con una letanía y oración de señor San Andrés cuya imagen dejamos pintada en el dicho retablo porque los dichos bienaventurados ellos sean intercesores ante nuestro señor y a su gloriosa madre por las ánimas de mí y de la dicha mi mujer y de los dichos nuestros defuntos queda claro que estas dos tablas al menos estaban formando parte de un retablo en la capilla de San Francisco de la iglesia de Santa Catalina que era fundación de la familia Sánchez de Lavaz los Sánchez de Lavaz eran ricos propietarios o como podríamos llamar más exactamente terratenientes eran de origen aragonés habían venido en el siglo XIV después de la peste negra a repoblar territorios de la mancha y concretamente se centran en la cualidad del Bonillo donde tienen una gran cantidad de terreno y esos beneficios que les produce la agricultura y también la ganadería se van a invertir en este caso en mecenazgo mecenazgo de tipo religioso fundan la capilla de San Francisco y se supone que hacen un retablo porque está documentado el retablo que por cierto pues claro no existe que que pasa con estas dos tablas pues yo creo que originalmente estas dos tablas formaron parte de un tríptico un tríptico del que no sabemos exactamente que tenía en el centro pero a mí es que ese formato ese formato de las tablas me habla claramente de puertas de puertas de tríptico esto que están viendo es una reconstrucción ideal basada en simplemente en un tríptico que he cogido de internet y que no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con lo que fuera en su día digo el tríptico original si es que lo hubo este tríptico después supuestamente yo creo que pudo servir para hacer un retablo con otras tablas y ahí también les muestro una recomposición de un retablo que concretamente no tiene nada absolutamente nada que ver con lo que fue posiblemente y ahora en esa otra imagen en la pequeña lo que están viendo es un fragmento que yo esto me enteré hace muy poco cuando visité el bonillo y resulta que el cura pues me enseña este fragmento de retablo y me dice que era un travesaño que en el siglo XVIII utilizaron para reforzar precisamente una de las tablas que se han encontrado los restauradores pues la han quitado porque es un fragmento de mazonería de finales del siglo XV que conserva parte del dorado original y ahí tienen otra de las tablas que ha aparecido en el bonillo han aparecido San Andrés y San Jerónimo y aparte hay otras tres tablas y esta es la central digamos una piedad piedad que está cerrada por la parte inferior porque cuando en el siglo XVIII utilizan reutilizan las tablas para pintar encima lo que hacen es cerrar porque no les venía bien para el tamaño del nuevo retablo y lo que están viendo es la piedad del retablo de Santa Catalina en el Salvador de Toledo para que se hagan una idea de cómo podía ser la parte inferior y algo también muy importante la mazonería de ese retablo que les pongo de Toledo es posiblemente como era la original del bonillo del retablo del bonillo ahí tienen un detalle de la piedad es magnífica con esas figuras tan serenas que muestran esa interconexión entre ellas y ese patetismo ese mirar que es típico de como estarán sospechando de Lorenzo de Ávila y también el paisaje el paisaje que es una maravilla y que bueno pues tienen las típicas nubes aborregadas los berrocales las plantas secas los arbustos los bosques las lejanías y los pajaritos los pajaritos se dan cuenta recuerdan niñescas esa naturaleza que está viva completamente viva y las otras dos tablas que aparecieron junto con la piedad son un santo domingo de Guzmán y un san francisco santo domingo y san francisco bueno san francisco tiene la lógica tan simple como que la capilla estaba dedicada a san francisco pero aparte ponen a santo domingo porque al parecer tenían mucha devoción los sánchez de la baz a santo domingo el fundador de los dominicos dos figuras que son fundamentales franciscanos y dominicos explican a partir del siglo XIII pues bueno todas las grandes fundaciones monásticas en España y detalle para que vean el naturalismo del libro el libro de santo domingo con esas manos con esos dedos tan bien hechos tan bien dibujados es muy propio de Lorenzo de Ávila el dibujo el dibujo que es magistral y un simple detalle ese carácter prensil pero ese carácter prensil aplicado a esa hoja que se mueve con el roce de los dedos y que deja en sombra el resto de la página que hay debajo y un detalle magnífico que a mí me impresionó cuando vi la tabla en directo les puedo asegurar que las tablas en directo son maravillosas en fotografía realmente es que no hacen justicia las fotos a estas tablas son impresionantes de ver y ahí tienen el detalle del cíngulo o del cinturón de San Francisco con esa cuerda anudada que también muestra un dibujo tremendamente hermoso bueno y pasamos al tercer apartado que claro es que ya más o menos les he ido hablando de por dónde van los tiros de mi conferencia voy a hablarles de la comparación estilística y la atribución y bueno pues empezaré por las dos tablas estas de San Andrés y San Jerónimo ¿qué ocurre con estas dos tablas? bueno pues yo en fin me he dedicado a estudiar al pintor Lorenzo de Ávila durante mucho tiempo pero claro estudiar a un pintor en el siglo XV y XVI es además estudiar a todos los pintores que le rodean a los pintores con los que tiene relación o no pero que están presentes a los pintores que le han podido influir en fin es al final estudiar toda la pintura de la época y en mi modesta opinión yo creo que tal vez se puede relacionar o se pueden relacionar estas dos tablas con la obra de Francisco Chacón Francisco Chacón es un pintor que que bueno es muy importante en el sentido de que la documentación lo muestra nada más y nada menos que en 1474 al servicio del arzobispo Carrillo de Acuña Alonso Carrillo de Acuña y que lo nombra nada más y nada menos que pintor de la Catedral de Toledo a su servicio con además una renta anual a cargo de la Catedral es decir con un sueldo y en 1480 tenemos otro dato que es también importantísimo la reina Isabel la Católica lo nombra su pintor y además se sabe por el documento precisamente anterior de Carrillo de Acuña que ya era pintor de la princesa de Asturias cuando Isabel era princesa de Asturias y frente a esos datos que lo sitúan en una posición muy muy alta y muy privilegiada en la corte y con nada menos que con el arzobispo Carrillo pues tenemos el desconocimiento total de su obra ¿por qué? pues porque solamente tenemos documentados dos retablos y han desaparecido y por suerte por suerte tenemos una obra suya que se ha conservado y que además está firmada y les puedo asegurar que está firmada porque como he estudiado en mi última publicación la firma de Chacón se corresponde con la firma que aparece en la pintura con una raya que ocupa toda la parte superior de la palabra Chacón luego no solo es que esté firmado sino que sería su firma auténtica y respecto a la piedad de Granada porque esta obra se conserva en Granada en el Museo de Bellas Artes la historia es un poco compleja y no es el caso hablar ahora de ella pero es una pieza que es muy interesante y ¿qué ocurre? pues que la piedad de Granada lo que muestra es un estilo que ahí tienen un detalle que yo creo que se puede hermanar más o menos con el de las dos tablas que están viendo ahí de San Andrés y San Jerónimo que están en el bonillo es la misma manera de hacer la anatomía de hacer las manos los rostros cosas que son o tal vez puedan considerarse morelianas por algunos pero que al final son fundamentales cuando lo único que tienes es la pintura cuando no tienes documentación pues tienes que recurrir a la propia pintura y eso es lo que dice la propia pintura bueno un detalle incluso curioso que a mí me resultó bueno pues un poco agrada o sea jocoso es que la melena de San Juan en Granada está hecha de la misma manera que la melena de León en el bonillo un detalle curioso gracioso pero que muestra como un pintor siempre tiene unos dejes unas maneras unas formas de trabajar que lo diferencian de otros pintores porque al fin y al cabo todos escribimos de una manera diferente y todos somos diferentes y que ocurre con las otras tres tablas pues las otras tres tablas son más complicadas la autoría de establecer insisto que lo de Francisco Chacón es una propuesta es una propuesta porque a mí me parece que es lo más cercano a lo que yo veo y qué ocurre con las otras tres tablas la piedad y los santos Domingo y Francisco pues a mi juicio hay que relacionarlos con Toledo y concretamente tenemos que viajar a la iglesia de El Salvador iglesia de El Salvador que en un lateral bajando por la calle que se ve en la imagen está la la capilla de los Álvar de Toledo de la familia Álvar de Toledo fundada en el siglo XV a finales del siglo XV y que hoy en día pertenece a los condes de Fuensalida y de Cedillo es decir a la familia López de Ayala y que curiosamente que a mí es una cosa que me chocó después de 500 años de haberse edificado todavía sigue cumpliendo su función como capilla funeraria de esta familia en esta capilla está presidiendo un retablo un retablo magnífico no es de unas dimensiones muy grandes pero sí de un colorido riquísimo y de un magnífico dorado en su mazonería calle central con imágenes de Santa Catalina la Virgen y un calvario y lo que nos interesa a nosotros es la pintura las tablas pintadas aquí les tengo que hacer una especie de resumen muy muy breve y se van a tener que fiar un poco de mi palabra yo por supuesto en lo que he escrito en mi último libro pues hablo de ello pero aquí les voy a resumir muy brevemente ¿cómo veo yo el retablo de Santa Catalina? pues el retablo de Santa Catalina que a mí sinceramente me ha dado muchos quebraderos de cabeza porque no lograba entender qué ocurría con él porque había tantas diferencias pues a la conclusión que he podido llegar y precisamente en eso me ha ayudado mucho la aparición de estas tres tablas en el bonilio es que esta obra se contrata seguramente por dos pintores yo me atrevería a decir que por uno por Pedro Berruguete pero Pedro Berruguete que siempre estaba aliado que siempre tenía muchísimo trabajo en Ávila en Toledo en muchas partes pues qué ocurre que empieza la obra y precisamente serían las dos tablas de la parte izquierda en las que aparecen el prendimiento y la flagelación y qué ocurre con esa obra de Berruguete pues que se queda empezada pero yo tengo la sensación de que no se acabó por lo que sea Pedro Berruguete no acaba su parte del retablo su mitad del retablo y qué ocurre con la otra mitad pues creo que desde el principio Pedro Berruguete se la traspasaría o se la traspasó a Lorenzo de Ávila porque Lorenzo de Ávila estaba justamente cuando se hace esta obra en Toledo según lo que yo creo y bueno pues esa mitad derecha está toda realizada por Lorenzo de Ávila que lo van a ver ahora explicado les voy a explicar cómo es esa pintura y ocurre que en un yo creo que en un intervalo de un año o dos años pues hacia 1495 o 96 se pinta o se finaliza mejor dicho la parte que quedaría inconclusa por Berruguete y serían esas cuatro tablas que representan la Anunciación el Nacimiento y en la parte del banco a dos santos a San Pedro y a San Juan Evangelista bueno y ahora les voy a explicar porque me parece fundamental porque de hecho yo considero que el Bonillo que las tablas las tres tablas del Bonillo están relacionadas con ese intervalo en el que se pinta la parte derecha y se acaba finalizando la parte izquierda por Lorenzo de Ávila ¿de dónde venía Lorenzo de Ávila? antes de llegar a 1495 a Toledo pues venía nada más y nada menos que de hacer el retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo según lo he estudiado en mi última en mi última publicación ¿qué ocurre? pues que el retablo de Ciudad Rodrigo lo que están viendo en el centro es la imagen de bueno pues desoladora de la capilla mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo que bueno pues hoy en día está pues sin nada porque el retablo mayor de Fernando Gallego atribuido normalmente a Fernando Gallego pues acabó en Arizona en el Museo de Arte de la Universidad de Arizona ¿qué pasa? pues que bueno pues ahí tienen ahí tienen dos detalles de cómo pinta Lorenzo de Ávila porque yo creo que el retablo de Ciudad Rodrigo de la catedral de Ciudad Rodrigo es una obra enteramente hecha por Lorenzo de Ávila Lorenzo de Ávila que en ese momento o si ustedes lo buscan en la historiografía se le llama con ese nombre de anónimo de maestro de o maestro Bartolomé o maestro de las armaduras se le llama antiguamente ¿qué ocurre con Lorenzo de Ávila? pues Lorenzo de Ávila está demostrando ya un apego al naturalismo el naturalismo ese de las manos las caras que es lo que vamos a ver y el paisaje fíjense en el paisaje que aparece detrás de la figura del salvador en el momento ese de la creación de Adán y Eva y del momento ese de la creación de Eva de la tabla de la creación de Eva fíjense en el naturalismo de los animales ese gallo ese gallo está perfectamente vivo tiene un ojo que está perfectamente vivo y su pata se agarra se aferra a la roca en la que está apoyada el naturalismo de Adán que es evidente y que es el inicio de un largo camino de afición por el desnudo dense cuenta que aquí bueno Lorenzo de Ávila siempre demostró mucha afición al desnudo y mucha afición a las mujeres también en el testamento de su primera mujer de Mesía de Vergara se dice que bueno de hecho su mujer le quita la tutoría de su hijo de su primer hijo Pedro porque lo llama perdido jugador y además metido en mujeres y de abominables costumbres nada más y nada menos y a Toledo yo creo que Lorenzo de Ávila llega precisamente de la mano de Pedro Berruguete Pedro Berruguete que está ahí representado en uno de los reyes de Judea de Becerril no el pueblo que está al lado que es Paredes de Nava en Palencia y fíjense en la forma de hacer las manos el rostro de ese rey como en las dos tablas que están al lado que son del retablo de Santa Catalina en Toledo estamos viendo ese mismo estilo de Berruguete pero con la tradición flamenca o hispano-flamenca de Fernando Gallego es decir estamos viendo una síntesis de dos tradiciones y hay que recordar que Pedro Berruguete yo creo que estuvo en Italia yo estoy convencido de que estuvo en Italia y lo que trae también es la pintura del 480 italiano ahí tienen tres de las imágenes del retablo de Santa Catalina la adoración de los reyes magos la huida de Egipto y la resurrección y finalmente la piedad del retablo de Santa Catalina al lado de la piedad del bonillo yo creo que la relación es más que evidente es fundamental ¿y qué pasa con las otras figuras? pues únicamente les voy a poner la imagen de Santo Domingo con una comparativa con el San Juan evangelista del retablo de Ciudad Rodrigo del antiguo retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo la relación también es evidente la elegancia formal la forma de coger las cosas ese carácter prensil que tiene Lorenzo de Ávila la forma de hacer la anatomía todo ello es claramente igual y fíjense en un detalle Lorenzo de Ávila en Ciudad Rodrigo está dentro de ese contexto de Fernando Gallego muy flamenco muy flamenquizante y el paño de brocado ocupa todo el fondo la tendencia de Lorenzo de Ávila es aquí ya en el Bonillo y en Santa Catalina a ir quitando los paños de fondo una gran afición de Juan de Borgoña por cierto para ocultar para tapar y él va quitando esa importancia de los paños para darle espacio vital al paisaje como se ve en estas imágenes de el Bonillo de Santo Domingo San Francisco y de la Piedad el paisaje es fundamental y yo me atrevería a decir que el paisaje es algo definitorio en toda la producción de Lorenzo de Ávila ahí les voy a mostrar una bueno pues una especie de visión final de varias obras de Lorenzo de Ávila donde donde se puede ver perfectamente todo el paisaje o sea como evoluciona con los años el paisaje ahí tienen una obra en Italia que bueno pues es yo creo que claramente de Lorenzo de Ávila aunque en los en los estos en los catálogos y en los estudios de los historiadores pues bueno se dice que es perullino sinceramente no sé cómo se puede decir que esto es perullino y más de unas fechas tan tempranas como las que se le quieran atribuir el paisaje la importancia del paisaje es una adoración de los reyes magos tremendamente bonita y al fondo esa importancia de los roquedales de los montañas de bueno del cielo otra obra que hace en Italia que es muy importante el misal de misal breviario de Fernando el Católico que yo le he atribuido en mi última publicación y que también vemos cómo ese paisaje se repite incluso hay mucha relación con el bonillo en esos árboles secos los roquedos los roquedos y por supuesto llega a Toledo y en Toledo pues hace la sala capitular porque estoy convencido de que es el pintor de la sala capitular y no Juan de Burgos ¿cómo es el paisaje? pues es con todas las constantes del paisaje de Lorenzo de Año un magnífico paisaje que se ve al fondo de la visitación y la continuación en una obra ya en la meseta norte en Castilla en la parte del Valladolid tenemos un retablo que acaban de restaurar precisamente hace un par de años también y el retablo mayor de la iglesia de San Miguel en Pedrosa del Rey es un retablo magnífico magnífico unas tablas que han recuperado todo el esplendor de la pintura del Renacimiento y ahí están viendo precisamente un fragmento de una de ellas que tiene un paisaje precioso que es la tabla de el Noli Metangere o aparición de Cristo a María Magdalena el paisaje es el mismo el mismo el mismo que Lorenzo viene arrastrando desde Ciudad Rodrigo que va a poner en Toledo en Italia y finalmente pues ya en su etapa toresana cuando se va a toro con unos 60 años y precisamente ya cuando está establecido por toda esa zona tenemos en Benavente en el Hospital de la Piedad esta piedad esta lamentación sobre el cuerpo muerto de Cristo en el que aparece precisamente otro paisaje también esplendido majestuoso y fíjense las contraposiciones típicas del paisaje de Lorenzo a un lado todo despejado para que se vean las lejanías los famosos lejos de los que hablaban en los contratos y a otro lado el bosque y del bosque sale una rama seca completamente seca y del pequeño arbolito que hay al otro lado sale una rama que ha reverdecido y como siempre los pájaros las nubes algodonosas las montañas y los ríos que surcan el paisaje y que se acercan a las ciudades y ya finalmente les pongo un paisaje de un detalle de un paisaje en la huida de Egipto del retablo mayor de Santo Tomás Cantuariense de Toro una obra documentada del pintor y que precisamente era muy importante porque para él porque era la parroquia donde él iba a misa donde bautizaba a sus hijos y donde en principio se pensó enterrar aunque después por su afición al franciscanismo pues acabó enterrándose en el monasterio de San Francisco de Toro fíjense otra vez de nuevo los árboles los troncos las nubes el castillo de fondo esas lejanías tan preciosas y incluso la forma esa prensil de las manos de la Virgen están sujetando vivamente al niño y el niño está abrazándole el cuello a la Virgen está agarrándose del cuello de la Virgen eso son gestos naturales que nunca nunca veremos en Juan de Borgoña termino con el fondo de la piedad del bonillo con las lejanías para animarles a visitar el bonillo donde sinceramente me trataron fenomenal y dándole las gracias por su presencia buenas tardes y muchas gracias gracias